Bienvenidos y bienvenidas a Santaco TV. Hoy es miércoles 4 de junio de 2020. Comenzamos. Las temperaturas estarán entre los 18 y los 22 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Hoy es Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión y también es Día Mundial de la Fertilidad. El 4 de junio de 1741 en España aparece por primera vez la palabra manzanilla en referencia a los vinos de Sanlúcar de Barrameda. El 4 de junio de 1946 en Argentina asume su primera presidencia Juan Domingo Perón. El 4 de junio de 1952 en Barcelona se inaugura la factoría de la empresa Seat. El 4 de junio de 1982 el FC Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas. Y el 4 de junio de 2006 en Jerez el Nástic de Tarragona asciende a la primera división tras empatar 0-0 en el Estadio Municipal de Chapín. 4 de junio de 2007 la banda terrorista ETA anuncia a través de un comunicado el fin del alto el fuego y su regreso a la actividad armada en todos los frentes. Y hace cuatro años la tenista hispano-venezolana Garmiñe Mugruza gana el torneo de Roland Garros al vencer a la estadounidense Serena Williams. 4 de junio de 1994 fallece Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra. El 4 de junio de 1942 nace José María Íñigo, periodista español. Y en 1965 nace Michael Duhán, piloto de motociclismo australiano. Hace 50 años nace José Luis Figuereo Franco, cantautor español del barrio. Y hace tres años fallece Juan Coitisolo, escritor español. Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y ante la situación excepcional que hace imposible celebrar grandes festivales y eventos con gran afluencia de público, este verano Rockfest 2020 queda aplazado hasta el 1, 2 y 3 de julio del 2021. Se hizo derrogar, pero la noticia llegó hace unas semanas. El Rockfest quedaba aplazado hasta 2021. Era cuestión de días y los aficionados al rock se temían este comunicado en vista de la situación sanitaria que atravesaba el país. Son numerosos los festivales que se han aplazado o directamente se han suspendido en nuestra ciudad. Aparte del Rockfest, también quedaba aplazado en su edición de Bruselas el Tomorrowland. Y aunque no habían confirmado todavía que la edición española se volvería a realizar en nuestra ciudad, la suspensión de todos sus eventos satélites ha diluido la celebración del Tomorrowland en Canzán. Tendremos que esperar el año que viene para saber si Santa Coloma sigue siendo o no la sede del prestigioso festival. A la fecha todavía no existe ningún tipo de comunicado del Ayuntamiento y de la Comisión de Festa que nos haga saber si la Festa Mayor de verano de nuestra ciudad va a sufrir las restricciones del momento sanitario que vivimos o por lo contrario volveremos a disfrutar de una Festa que nos haga olvidar estos meses tan complicados. El club de fútbol Singerlín anunció el fichaje de Diego Fernández, una incorporación bomba para el proyecto de ascender a segunda catalana. También anuncian la renovación de Alberto Bajo, Alex Benavente y Alex Litran Litri. El club de fútbol Singerlín anunció el fichaje de Diego Fernández, una incorporación bomba para el proyecto de ascender a segunda catalana. También anuncian la renovación de Alberto Bajo, Alex Benavente y Alex Litran Litri. Gracias por ver el video.